¿Cómo pasa la noche? Y ya ya hemos pasado todos sentados. Ya dos días. Porque ese día que han dicho que salió el río, somos venidos nosotros. Íbamos a mirar el río cada momento, ya salía y volvía, ya salía. ¿Quién va a dormir? Claro. Ahora traía más la cantidad de agua que la otra vez. ¿Quieres mostrar la casa cómo ha quedado? Sí, ahí está, hermosa. ¿Acompañó usted? Vieron de bonita que está. ¿Sí? Sí, lujo. Aquí están los chicos limpiendo un poco. Y para mejor ni agua tenemos, mira. Cuéntame, ¿cómo pasó la noche? ¿Con quién pasó la noche? Con todos mis compañeros de aquí. Los vencimos. Todos unidos ahí, sentados, sin dormir. Se la ve tranquila, no se la ve amargada, no se la ve regalada. Ay, yo soy nerviosa. Yo me lo tomo. Me quiero calmar, mejor dicho, porque yo no puedo renegar. Claro. El doctor me tiene privada. Mira, yo estoy sin desayunar todavía. Tengo todo arriba. Claro. Allá somos mucho. Claro. No hay comodidad para hacer para todo. Mucha agua, ¿no? ¿A dónde le llegó el agua? Sí, venga, pase adentro. Vamos a ver. Uy, lleno el barco. Y sí, todo. Mira. ¿Qué estaba haciendo usted cuando entró el agua? Cuando entró el agua, después ya cuando he visto mucho, me inspiró a la ruta. Claro. Y sí. Y ya venía y sacaba alguna cosita que necesitaba, zapatillas y me iba para la ruta. Después otra vez. ¿Y anoche cómo pasó la noche? Ahí en la ruta. Me venía, miraba un cachito, no tenía ni luz. Me venía, miraba un cachito y me rajaba la ruta otra vez. ¿A qué hora empezó a bajar el agua? Esta mañana, como a las 10 o 6. Estamos por hacer pollo, la parrilla, la carne y ensalada. ¿Para qué? ¿Para todos los vecinos? Para todos los vecinos. Estamos acá. Ajá. ¿Y qué han hecho? ¿Un fondo común, una banquita? Nosotros ponemos esto todo y compramos. ¿Para cuánto más o menos están cocinando? Un tipo. ¿Y cuántos somos aquí? Un tipo. Un tipo. Un tipo. Un tipo. Un tipo. Un tipo. ¿Con 50 personas? Sí. Que poco.